Hey, no vayas presumiendo por ahí, diciendo que no puedo estar sin ti, ¿tú qué sabes de mí? Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir. Ya ves, tú nunca me has querido, ya lo ves, que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue solo por orgullo ese querer. Ya ves, ¿de qué te vale ahora presumir? Ahora que no estoy ya junto a ti, ¿qué les dirás de mí?